Pasado el domingo anterior en la noche, mi nena que está acá a mi lado sufrió un ahogo con un caramel, un chupetín y bueno, fue algo desesperante el no poder desahogarla y uno al no tener la conciencia, al no saber aplicar los primeros auxilios, muchas veces no sabe cómo reaccionar ante esos casos. Y bueno, mi cuñada sale a hablar con un vecino y le pide por favor que llame a la ambulancia, bueno ese vecino también fue crucial, llamó a la ambulancia y desde el momento de la ambulancia, todo ese momento que esperábamos la ambulancia, bueno, nosotros seguíamos con la situación desesperante de no poder desahogarla. Y ahí es cuando entra en acción el operador Luis Noriega, quien quiero darle las gracias también por su trabajo que hace, un excelente trabajo, quien pasa a informarle paso a paso cómo aplicar los primeros auxilios para ella, para poder tratar de desahogarla. Le escuchaba en su nota quien dijo que bueno, el peor error que uno puede cometer es tratar de meterle los dedos en la boca para desahogar. Bueno, fue una de las ideas que tuve, gracias a Dios no lo hice porque hubiese sido peor. El día domingo, en horas de la noche, estando yo de guardia aquí en el servicio de emergencia médica privada ya, recepto un llamado de la línea 107, en la cual nosotros recepcionamos y despachamos ese servicio, hace ya muchos años. Y bueno, me encuentro, ¿no es cierto?, ante una situación muy crítica, muy crítica, en donde un vecino, un vecino de una niñita de tan solo tres años, me da cuenta de que, bueno, la niña estaba ahogada. Estaba ahogada, la escena era realmente desmesurada, o sea, desesperante, tal cual. Y bueno, en ese momento nosotros lo que hacemos como recepcionistas es tomar la dirección, el número de teléfono, y este señor, muy bien, con muy buen criterio, interpretó cuál era mi intención para poder captarlo como llamante. Y yo, bueno, yo de inmediato, ¿no es cierto?, le doy conocimiento a la unidad de guardia que teníamos nosotros esa noche. Estaba en otro sector de la ciudad, la unidad a cargo del doctor Luciano González Hijo y el licenciado enfermero Dario Basualdo. Y automáticamente se desplaza, ¿no es cierto?, al lugar, a la dirección, en código rojo. Lo bueno, lo positivo, que este señor no me corta el llamado, ¿no es cierto?, sigue en la línea esperando alguna indicación, algo que pueda ayudar, y yo lo capto y le empiezo a dar especies de órdenes, ¿no es cierto?, en forma de imperativa, órdenes para que él se conmueva y las pueda transmitir de la misma manera al papa de la criatura, ¿no es cierto?, yo le pido que, bueno, que se retire, digamos, algunos metros del centro de la escena crítica de la emergencia para que me escuche a mí y pueda transmitir, ¿no es cierto?, cuál era el mensaje de las introducciones de prearribos. Siempre, ¿no es cierto?, contando en que la ambulancia, el móvil, ya venía en código rojo, o sea, se venía desplazando a esa dirección. Le indico, que le diga al papa que se tranquilice, que tomara asiento en una silla y que colocara a la criatura boca abajo y que iniciara, ¿no es cierto?, golpes en la zona de la espalda, boca abajo, golpes en seco con el talón de la mano, para intentar desobstruir la vía aérea de esta criatura. Le pregunto cómo se encontraba, si lloraba, si gritaba, si tosía, siempre pensando en una esperanza de que fuera todo pronto, de que fuera todo rápido. Me dice, mira, no, Luis, la criatura está muy roja, muy moradita, no responde. Entonces yo sigo insistiendo en ese tipo de maniobra, de desobstrucción, y le hago hincapié, ¿no es cierto?, en que le diga al papa que no intente hacer nada con los dedos dentro de la boca de la criatura, contando de que si por ahí el cuerpo extraño estaba como semiostruyendo la vía aérea, por ahí complica, ¿cierto?, es una maniobra que hay que saber hacerle muy bien. Solamente que siguiera golpeándole la espalda a la criatura y a posterior dar la vuelta sobre la otra pierna y la mirara a ver si había alguna respuesta de respiración.